...como herramienta para eso también, ¿no? Y ahora sí, volvemos al ring central, donde vuelve a haber lucha, en este caso, adultos, femeninos, hasta 55 kilogramos. Tenemos nada más y nada menos que a Sabrina May, otra de las figuras que ha dado en las últimas transmisiones de Deporte B, que ha transmitido muchísima vehemencia, mucha calidad, ha traído varios triunfos en el mundial también, también en el torneo nacional. Y ahora aquí, en la Argentina Taekwondo Tour, la vemos con protectores azules, como decíamos, a Sabrina May, y con protectores rojos, Ailén Maimone, allí Sabrina aplicando golpes con salto, patadas, todo un repertorio que hace que cuatro jueces digan que es la que está arriba en las acciones. Sintió el golpe de una manera, Pato, que no sé si sigue. Y si sigue, digamos, vamos a ver cómo está mentalmente preparada para resistir eso, porque va al rincón, acusando un golpe que se da cuenta el árbitro. Vamos, así como Quique recién le dijo a Lucas que era una de sus debilidades, Sabrina es una de las mías, es poderosa la chiquitina, y van a ver acá todo, potencia, técnica, show, todo en una sola personita, que de verdad es, después de toda la amabilidad que tiene fuera del ring, es lo áspera que es arriba del ring. Sí, es tremenda. Y no hay que olvidar que Sabrina es una excelente competidora en forma. O sea, que está en el primerísimo nivel en ambas cosas, ha sido una competidora del equipo femenino, y fue, digamos, el artífice principal de la victoria de las chicas en el campeonato mundial, ¿no? Tenemos presente toda esa imagen, ¿no? Esa pelea, la final. El desempate que logró en la lucha por equipos, terrible, de lo más emotivo que me ha tocado relatar aquí, desde que compartimos el taekwondo por Deporte B. Ahí está Sabrina, de vuelta con una pelea que parece aburrida, quizás por la diferencia que logra sacar de entrada, y cómo se ve rápidamente hasta en la postura de los dos que hay como un nivel superior, ¿no? Sí, tiene una extraordinaria solvencia, y a mí me sorprende que siendo tan jovencita, muestra tanta madurez y tanta solvencia en cómo maneja los combates. Yo creo que se puede homologar un poco, ahí se recuperó bastante, fíjate, Fabián, después del golpe que recibió su adversaria, pero... Levantó a Ailén, de hecho los jueces van tres y uno está dando empate, levantó, ojalá que siga en esa línea, que se recuperó. Es la hermana de Maimone, debe ser, ¿eh? Sí, sí. Porque es el mismo instructor, supongo. Ailén Maimone. Una familia de taekwondistas. Bueno, hablando de Sabrina como gran competidor de nuestro país, hace un montón que no tienes acostumbrado a grandes premios, de que era juvenil, y eso que no tiene un porte muy espigado, pero maneja el cuerpo, la velocidad y, no sé, la eficacia de una manera superlativa. Sí, asombrosa y disfrutable, ¿no? Porque, de verdad, ver un combate de Sabrina es saber que va a haber acción, que allí está ella poniendo todo lo suyo, como que le da, fíjate, hasta se notan las repeticiones, todo el material que le da nuestro director, como así también mucho material nos está dando la gente que a través de Twitter pone numeral, taekwondo en Deporte B, y podemos nosotros leer aquí todo lo que está diciendo. Podemos también ir viendo lo que la gente de Deporte B va subiendo, con las últimas notas de Quique. El saludo para Alberto Pastor, que está retuiteando todo como loco, quiere su premio. Juan Servetini también está allí. Mucha gente tuiteando, y que agradecemos desde aquí, cuando ya ha arrancado este segundo round. La diferencia es mínima. Ya ahora pasó un juez a darle a Ailén, ganador, y en las otras las diferencias son de dos puntos. El saludo para la gente en Tucumán, la asociación La Senda del Guerrero, Jimena Juárez, tuitea y nos muestra su tele, cómo está mirando en la pantalla Deporte B, las acciones aquí en el Estadio Mepa. Sí, es impresionante cómo se rehizo Maimone. Tiene buenas piernas, Ebel, digamos. La diferencia de talla es notable. Sí, lo pasa que es muy explosiva, ¿no? Sí, Sabrina es súper explosiva. Te distudaste un minuto y se te mete. Digamos que está acostumbrada, ¿no? En general pelea con chicas más altas y siempre logra acortar distancia a imponer ella sus condiciones. Y siempre son épicas las peleas, porque siempre termina a mil, ¿no? Ese saltito constante, el buen estado físico de Sabri también. Ahí miró el tablero. Está 4 a 0. Para darse cuenta que está ganando. Busca también aplicar alguna mano. Sabrina manejando a Piacere el combate, esta final que la va a depositar seguramente como la mejor de la región Buenos Aires. Intercambio de manos y son 4 los jueces que ven a Sabrina ganadora por ahora, Ebel. Un poco cansada. Sí, está cansada. Y ahí cometió un par de errores. Lo que pasa es que está muy arriba. Fuera distancia, por el cansancio quizás. Bueno, esto, un poquito de oxígeno le viene, esa cara de pelo. Eso es para eso. Totalmente la experiencia que hace levantar ese aire que le faltaba, ¿no? Es llamativo porque uno viéndola no para de mover, no para de saltar, no para de mover. Y ahí, bueno, lo que hablaba Ebel recién, ¿no? La madurez, la experiencia para saber también poner un freno. Y ahora recorrer ya tranquila los últimos 20 segundos, con todo a su favor. Y seguramente terminar levantando la tribuna, como sabe hacerlo Sabrina Ebel. Esa terrible patada en giro. Sí, impresionante. Que viene a confirmar absolutamente todo lo que estábamos diciendo. Es de otra categoría Sabrina Ebel. Sí, la verdad que... Lo cierra de una manera brillante, ¿no? Digamos, con ese giro. No, y cómo en los últimos... Como había cometido un error. Venía de ir a robar un poquito de aire, como bien marcaba Fabián. Y los últimos 20 segundos, creo que era dable esperar. Un ataque de Maimona, al contrario. Dio vuelta mucho más a sus favores Sabrina. El aplauso. De todo el estadio para Sabrina May. Una vez más, dando una exhibición. Se nota en su rostro la alegría del deber cumplido, ¿no? De la satisfacción de haber hecho una buena pelea. Sube para recibir la premiación también el puesto número 3. Aldana Cortina. Allí vemos a las tres chicas que van a representar a la región Buenos Aires en el Argentina Taekwondo Tour. El aplauso para Sabrina May. El reconocimiento de todo el estadio. Y la palabra de Sabrina con Quique. Adelante vos, Pelembar. Bueno, Pato. Siempre haces de esto épico. Una pelea la haces épica. ¿Por qué? Sí. Venimos a algunos competidores. Tenemos algo especial. Y bueno, todos creo que los que tenemos eso, trabajamos para brindarle a la gente un espectáculo. Que no se olvide, ¿no? ¿Ya tenés la estatua en la apertura de rojas en la entrada? Sí, sí. La verdad que sí. El año pasado, a fin de año, nos reconocieron enormemente a todos los que estuvimos presentes en el Mundial. Así que déjame agradecerle al municipio de Rojas. Y antes de terminar, quiero mandarle un feliz día del padre a mi papá. Que debe estar desde Rojas mirándonos. Y un feliz día del padre a todos los papás que nos están mirando. Gracias, nos vemos en diciembre. Sabrina May, una campeona más. Una de las mejores de la región Buenos Aires. Allí de Rojas, pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Que seguramente deben estar orgullosos de la poderosa chiquitina que ha dado esa localidad.